La primera intención al pintar este cuadro era no hacer narración. Quería que el posible aficionado experimentara la sensación de estar pintándolo. Que yo fuera simplemente sus manos. Terminado el dibujo, comienzo con manchas a dividir los colores que pienso usar, así como los complementarios del fondo. He dejado secar un poco el blanco dado en los ojos anteriormente, con objeto de que al hacer las pestañas éstas sean un poco más nítidas. En este caso mezclo el óleo con un poco de gel medium para lograr más transparencia entre pestaña y pestaña. De vez en cuando también hay que modificar algunos de los elementos componentes de la obra, como en este caso hacemos con las columnas que están en el fondo, ya que la parte de arriba está un poco inclinada. Para las sombras en la carne se pueden utilizar diversos colores. A mí me gustan veladuras muy ligeras de verde vejiga mezcladas con tierra natural y rojo carmín, por ejemplo. Al pintar elementos de tela es muy relativo todo, ahora mismo estoy haciendo remates y matices en el turbante y como vemos profundizo bastante en los acabados, al igual que en la prenda que cubre el torso. Otra forma es hacer la mezcla en la paleta, poniendo una pizca de gel y otra de color. Las rectificaciones después de la firma es algo muy normal también, yo en este caso he puesto unas pequeñas rectificaciones. Ya hemos hablado un poquito de ello, pero dejo aquí más comentado este tema. La obra, mientras esté en nuestro poder, siempre vamos a ver posibles mejoras y es muy difícil resistirse a corregirlas. No debemos olvidar el fondo por estar en segundo plano. Gracias. Es mi deseo que este ejemplo que adelanto os dé una idea del contenido de la película entera con una duración de 1 hora 48 minutos. Espero que os guste. Saludos. Saludos. Saludos.